Para mis queridos morrondones Que todo derrumbaste con los pies No te guardo rencor aunque yo a ti te olvide Después que en carne propia yo sufrí Que quise arrodillarme junto a ti Que tú quieras volver ya no puedes pedirme Me voy y así como te quise te olvido Porque nací de un padre guajiro Yo también se olvida Juré que ese tiempo que pase contigo Es que el alma lo llevo prendido Que hasta me hizo llorar Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro te saludo de palabra Que te perdone ya no puedo Me lastimas Yo no pensé que tú fueras mi sufrimiento No te importo mis sentimientos Ni tampoco mi vida al fin Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Para mis queridos amiguitos Alí David, María de Jamba Y es mi carleada en el vero Yo sé que con el tiempo Tú dirás Que fue un error el tuyo de verdad Y hoy tenga que decirte Que ya no te quiero Perdóname si algún día te fallé Quiero volver contigo No podré Quien tenga la razón Solo si Dios lo sabe Adiós Adiós Que hoy la foto que tienes guardada Con el pañuelo no digas nada Porque me hace sufrir ¿A quién más le puedo decir que te amaba? Si por ti mi hija preguntaba Si por ti mi hija preguntaba Nada pude decir Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro Si yo te encuentro Te saludo Te saludo Que te perdone Ya no puedo Me lastima Yo no pensé Yo no pensé Que estos fueran mis sufrimientos No te importan mis sentimientos Ni tampoco mi vida al fin Te entregué todo, todo y no me diste nada Cuanto quisiera que te vayas de mi vida Si yo te encuentro El saludo El saludo De esta palabra Que te perdone Ya no puedo Me lastima Te entregué todo, todo y no me diste nada